Hoy en Vidilla, tiempo para plantear un debate, una polémica que está de rabiosa y sobre todo candente caliente a actualidad. El pasado domingo, Anjata Boy se llevó el Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel en Los Miserables, pero su papel en la ceremonia de los Oscars fue más allá de lo puramente cinematográfico y la ascensión de todos los espectadores del planeta y de sobre todo las redes sociales se centraron en el vestido que llevaba, que generaba este debate que hoy planteo en Vidilla. Eran costuras o eran pezones, lo que se marcaba en el vestido de Anne Hathaway. A raíz de esa duda que nos asalta, nos asalta el tema interesantísimo de los pezones, o como se llaman en inglés, los nipples, que siempre es una palabra que me ha hecho muchísima gracia porque me recuerda o podría sonar o podría titular una serie de dibujos animados infantil, no sé, algo así. Los nipples. Las aventuras de los nipples. Sí, como esas series que recordamos todos de cuando éramos pequeños, me refiero a los nacidos en los años 70, 80, a las historias del abuelo, como por ejemplo Los Snorkels, que era vista con el tiempo una serie un tanto plagio de otras más entrañables y sobre todo más originales como eran las de Los Pitufos. Ya me estoy yendo por Los Cerros de Úbeda o por Los Cerros de Úbeda, puestos a hablar del tema de los pezones. En el caso de las mujeres el tema pezón y en el caso de su desnudismo de cintura para arriba es la parte del cuerpo que marca la diferencia entre lo que se puede enseñar y lo que no se puede enseñar. Tú puedes ir a un gran espectáculo de Hollywood o a una gran ceremonia cinematográfica con un vestido súper escotado en el que enseñes las tetacas hasta extremos insospechados. Eso sí, ese centímetro o dos centímetros o tres centímetros o cuatro o cinco centímetros cuadrados que suponen tu pezón no los puedes enseñar. ¿Por qué? Porque social y occidentalmente está marcado así. Si los enseñas ya estarías rayando en lo que se llamaría a pornografía ambiental. Es un poco parecido a lo que pasa con los hombres y el pene. Que casi, casi, casi la parte del cuerpo del hombre que no se puede enseñar es el pene. Porque si enseñas un pene en un desnudo masculino eso ya es pornografía y deja de ser el otismo. ¿Por qué? No lo sé. Ustedes lo saben. Yo no sé. Ustedes lo saben. Lo ponen aquí en los comentarios a David y ya. ¡Qué emoción el debate del pezón! Otro tema interesante y punto de vista interesante para debatir y compartir es la utilidad de los pezones. Evidentemente en el caso de ellas los pezones están destinados en origen físico a amamantar. Pero en el caso de ellos ¿qué hacen ahí los pezones? Pues gracias a Dios que mucha gente les ha encontrado una utilidad erótica. Porque si no nos quedamos con una parte del cuerpo una más. Algo así como la vesícula es el apéndice y esas partes del cuerpo que son bastante prescindibles y que están ahí por rememoranza de tiempos pasados. La utilidad del erotismo muy práctica. Algunos incluso llegan a alcanzar niveles de manipulación pezonil o manipulación nipenal cercanos a la papiroflexia. ¡Uy! Como cambio de plano a plano, entre plano y plano y corte, cambio de postura, de emoción, de cara. Vamos, que el rácord me lo paso por el forro de los mismísimos. Más o menos como muchas series españolas en los planos contra planos de conversaciones cuando de repente te fijas cómo está el careto del personaje y empieza... Y cambia de expresiones de un plano a plano absolutamente. Pero oye, queda igual. Que el rácord acaba colando en ese caso, en el caso de los gestos o afasiadas. Y la gente lo sigue viendo igual. El frío. Se supone que el pezón es una especie de termómetro del frío. ¿Por qué? Porque cuando hace frío sale. Dice, hola, aquí estoy. ¿Qué tal? Soy el pezón y vengo a comunicaros que tenéis frío. Aunque en mi caso particular y en plan confesión hiper, hiper, hiper íntima, he de decir que el mundo nipple vidilla sale a relucir también cuando estoy en el gimnasio y hago ejercicios de bíceps. Porque no me lo preguntéis. Parece que es como si estuviera hinchando una bomba, una rueda de bicicleta y cuando hago bíceps el aire llega hasta mis nipples y dicen ¡Hola! Estoy aquí. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Pezón. Apasionante cuestión. En el caso de ellos, acabará desapareciendo con el paso de generaciones futuras esos pequeños ojos que nos observan desde los pechos desnudos cuando no están encerrados en el bosque de la vellosidad más extrema. En el caso de ellas, por fin podrán enseñarlos libremente en cualquier sitio como el caso del amamantamiento prohibido en algunos lugares públicos como este candente y caliente el nipple pezón. Nipple pezón. Interesante cuestión. Hoy en vidilla. Adiós. Adiós.